Recién nos juntamos con el Ministro de Economía, con la Secretaria de Ingresos Públicos y también con el Intendente de la Municipalidad de San Antonio de los Cobres para avanzar en lo que se ha determinado que es el Plan de Obras para la Puna Salteña que venimos trabajando ya con anterioridad por disposición del doctor Gustavo Sáenz en esta mesa interministerial y particularmente hoy hemos tratado temas referentes al puesto fijo de control, un puesto interdisciplinario que va a estar ubicado en el corazón de la Puna Salteña en donde nos va a permitir a organismos de fiscalización y control como la Secretaría de Minería y Energía, la Secretaría de Ingresos Públicos, Rentas el área de Recursos Hídricos, la Dirección de Recursos Energéticos, entre otros poder estar físicamente mucho más cerca del control y la fiscalización Venimos trabajando conjuntamente con el gobernador en la política que él tiene del federalismo de llevar obras directamente que son soluciones directas para la gente como son obras de agua, obras de cloaca, obras de infraestructura para no solamente San Antonio sino que para todo el interior, Olacapato, Pasto Grande, Pocito, Tolal Grande entonces una mirada federal donde San Antonio los cobre el departamento donde se va a ver muy beneficiado y el crecimiento que viene teniendo hoy se va a ver mucho mejor la verdad Nuestras funciones de promover el comercio legal, el comercio formal, erradicar el comercio ilegal agregar un puesto de control en esta zona en donde hoy hay mucha actividad económica fiscalizar todas las actividades que se realizan en la puna así como tenemos en Salvador Maza, en el Naranjo, en el sur de la provincia, en el Quebrachal agregar uno ahora en el oeste de nuestra provincia para cumplir también con lo que dice la normativa y con lo que nos pide la sociedad ¡Gracias!